Luego de que la presa La Boca alcanzó casi la totalidad de su capacidad por las intensas lluvias que trajo consigo la tormenta tropical Fernand, toneladas de desperdicios flotan sobre las aguas del embalse. De acuerdo con los habitantes de la zona, toda esta basura compuesta por desechos naturales como ramas, además de botellas y bolsas de plástico, es arrastrada por la corriente de los arroyos, la chueca, las cristalinas, entre otros, los cuales desembocan en el embalse. Cabe destacar que los niveles de agua de la presa ubicada en el municipio de Santiago registraron en agosto y septiembre del año pasado un bajo rango de almacenamiento, lo que encendió las alertas entre las autoridades de este pueblo mágico, así como de la entidad. De acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Información del Agua de la Conagua, el nivel de llenado de dicha presa es de alrededor 33 millones de metros cúbicos, es decir, 86% de su capacidad total. En agosto de 2018, la presa observó un llenado de 43.6%, aunque para febrero de este año ya había recuperado su capacidad. Sin embargo, en la primera quincena de agosto de 2019 debido a la temporada de calor, la presa descendió a niveles del 70%. Ayer por la noche, debido a las intensas lluvias, autoridades del gobierno decidieron abrirlas con puertas de la presa, luego de que a las 20 horas el vaso estaba al 82% de su capacidad y porque se esperaban más precipitaciones en las próximas horas. Y es que debido a las lluvias que ocasionó la tormenta Fernan, ahora degradada a baja presión permanente, se registraron aumentos de entre 40 y 80% en los niveles de agua de ríos, cañadas y arroyos, lo que ayudó a llegar a toda esa basura a la boca. Este pueblo mágico deja una derrama económica anual superior a 400 millones de pesos, en donde la presa es sustento de familias que se benefician del sector, así como uno de los principales atractivos de Santiago.